Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, en sí, Ale, en Cueneo, hace algunos dos meses que quitamos las restricciones, siempre y cuando le recomendamos a la gente que siempre haga lo posible por guardar la distancia, de no estar... A la gente que hace sus... Como ahorita en este caso, pues que me invitaron aquí para finalizar este trabajo, que somos alrededor de 60, 70 personas y que sabemos que en el municipio de Cueneo así no tenemos contagios graves, como en otros municipios que la verdad sí está complicado. Entonces, hemos tratado de ser responsables y ver si es necesario tomar otras medidas, pues lo vamos a hacer, pero ahorita, mira, los comercios y todo tienen un horario normal, también a los lugares así. NM Noticias, pioneros en la información.